Hoy voy a hablar sobre el tema del desarrollo de una vida estable, el desarrollo de una vida estable, es tan importante que la vida cristiana esté, se desarrolle en estabilidad, que el apóstol Pedro señala lo siguiente en su segunda carta capítulo número 3 versículo 17, leo la nueva versión internacional, Pedro nos da una palabra, Pedro le habla a la iglesia, a los hermanos en la fe y le dice así Así que ustedes queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan, note lo que dice la estabilidad, pierdan la estabilidad y caigan, amén Pedro queriendo, queriendo alertar a la iglesia, queriendo alertar a los hermanos en la fe, le dice tienen que mantenerse con mucha atención, tienen que poner suma atención Debido a todo lo que pudiera suceder, lo que ha sucedido, lo que pudiera suceder, ustedes tienen que estar alertas, dice para que no sean arrastrados y pierdan la estabilidad y caigan La semana pasada, el tema que estuvimos hablando fue el tema, el misterio del sufrimiento y estuvimos de alguna forma considerando algunas verdades que rescatamos de la experiencia de Job Que pasó por un tiempo de mucho sufrimiento, él tuvo que enfrentar una verdadera tragedia, pero todo ello como una estrategia de Satanás para desestabilizarlo Satanás quería desestabilizar, quería de alguna manera sacar de la estabilidad en la que Job se encontraba a través de las dificultades y de las adversidades De hecho Satanás pensaba que si le quitaba todo lo que Job tenía, entonces lograría hacer que Job fuera o se convirtiera en un hombre inestable Y lo mismo quiere hacer con nosotros, Satanás también intenta sacarnos de la estabilidad, Satanás aleluya quiere que nosotros aleluya sedamos en diferentes áreas de nuestras vidas Para que, para que estemos con una mente dividida, con una voluntad dividida, con una lealtad dividida y pensamientos divididos Y de esta manera llevarnos a la inestabilidad, a esos caminos peligrosos porque la inestabilidad es un camino de mucho peligro De ahí que el apóstol Pedro dice manténganse alertas, tengan mucho cuidado, tengan aleluya mucha atención Porque si no están alertas, serán arrastrados por el error y debido a eso ustedes pueden perder la estabilidad Y también dice pueden llegar a caer porque ese es el propósito de Satanás El propósito de Satanás es que nosotros aleluya caigamos, que nosotros de alguna manera tropecemos Él no duerme y de todas formas y por todos los medios, Él va a tratar aleluya de hacerte caer en tu intención En tu deseo por avanzar en la vida cristiana, Satanás intentará de alguna manera hacerte tropezar Pero no tenga temor porque la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros Alguien lo cree en esta tarde, le puede dar un aplauso al Señor porque Dios es fiel a su palabra Él es fiel a su promesa, aleluya y no hay nada que el enemigo pueda hacer en nuestra contra Aleluya que Dios no esté ahí para fortalecernos, para ayudarnos y darnos también la victoria El apóstol Pablo dice más dadas sean gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Las consecuencias de perder la estabilidad o el equilibrio en la vida son bastante, bastante, bastante graves Amén, son bastante, es bastante peligroso De ahí que Santiago en el capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente, la nueva traducción viviente Dice su lealtad cuando él se está refiriendo a una persona inestable dice Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Dice y son inestables en todo lo que hacen Una persona inestable, una persona aleluya que no es estable Dice que esta inestabilidad nos afecta en todas las áreas de nuestras vidas Es peligroso, vamos a ser afectados en todos nuestros caminos Así como lo dice la reina Valera del 60 Porque la reina Valera del 60 dice el hombre de doble ánimo Utiliza esa palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante Dice en todos, en cada uno de sus caminos La inestabilidad va a afectarnos de una manera negativa Nos afecta particularmente en nuestra vida personal Pero también nos afecta en nuestras relaciones Nos afecta en nuestra forma de relacionarnos con las personas Nos afecta en la forma en que nosotros Aleluya decidimos, en la forma en que nosotros tomamos decisiones En la forma en que nosotros manejamos nuestra vida Administramos nuestras finanzas Una persona inestable, aleluya No está preparada para enfrentar las adversidades de la vida En todos sus caminos Una forma de mantenernos alerta Es tener la consideración de los peligros Por los cuales nosotros podemos llegar a pasar Si empezamos a caminar de una manera inestable El hombre de doble ánimo Sabe que esa palabra doble ánimo viene del griego Que significa de dos almas, dos opiniones, dos voluntades Dos pensamientos Una persona que tiene un doble ánimo Esta expresión no solamente aparece en el Nuevo Testamento Sino también en el Antiguo Testamento Cuando Dios se refiere al pueblo de Israel Que aleluya constantemente cambiaban en su forma de parecer ¿Por qué? Porque su alma, su opinión, su voluntad Su pensamiento se corrompía constantemente Una persona de doble ánimo Está afectado en su alma Está afectado en sus opiniones Está afectado en su voluntad Pero también está afectado en su forma de pensar Una palabra que aleluya define lo que se conoce como doble ánimo Es precisamente la inconstancia Y una persona inconstante está relacionado con Aleluya una forma de ser vacilante Indeciso, voluble, dudoso, incrédulo, cambiante Inconsistente, impredecible, errático Aleluya tambaleante que aplaza todo el tiempo Que cuestiona todo el tiempo Que no está firme Pero también que carece de control emocional ¿Por qué digo todo esto? Bueno por la gravedad Las consecuencias Aleluya de la falta de estabilidad Cuando no somos estables Con tanta razón el enemigo quiere nuestra inestabilidad Con tanta razón el enemigo está empujando Y quería hacer que Job fuera un hombre inestable Y la Biblia dice que venía una situación Una noticia con una situación que había pasado Ha sucedido esto en los corrales Ha sucedido esto en el campo Ha sucedido esto a tus hijos Ha sucedido esto Y constantemente venían situaciones Que agravaban más su condición Porque Satanás quería que Job fuera inestable Que su mente fuera dividida Que sus opiniones fueran divididas Que su voluntad de agradar a Dios se dividiera Aleluya y de esta manera corromper su corazón Los caminos del inestable son peligrosos Todos sus caminos dice Santiago Y yo quiero mencionar Antes de entrar a los puntos principales Quiero mencionar algunos de esos peligros Quiero que los anote por favor En primer lugar una persona inestable Cambia constantemente de parecer Cambia constantemente en su forma de pensar Su ánimo es inconstante De tal manera que cambia continuamente Aleluya de parecer Santiago hace referencia a esto En el versículo 6 del primer capítulo de su carta Cuando está comparando al inestable Aleluya con la onda o con la ola del mar Que es llevada aleluya de un lugar a otro Así es el inestable como una ola Que es llevada de un lugar a otro Si va aleluya a Efesios capítulo 4 versículo 14 Pablo describe a la persona inestable Como un niño fluctuante Que hoy día quiere un carro rojo Y mañana quiere uno blanco y bota el rojo Y ya no lo quiere porque Porque cambió de parecer Es fluctuante en sus decisiones Es fluctuante en su en lo que quiere Lo que busca no es aleluya constante De esta manera aleluya se vuelve Improductivo e incapaz de alcanzar Los objetivos porque porque Constantemente está cambiando Pero también sufre de inmadurez Una persona inestable aleluya es inmadura Efesios capítulo 4 versículo 14 La nueva traducción viviente utiliza Las siguientes palabras entonces ya no Seremos inmaduros como los niños En la reina Balea del 60 dice Fluctuante la nueva traducción viviente Utiliza la palabra inmadurez porque Porque un niño es inmaduro por su edad Aleluya por su condición de niño Aleluya no tiene no tiene en la madurez Necesaria bueno una persona inestable Aleluya sufre de inmadurez Si usted va al contexto de Santiago Capítulo 4 se da cuenta que Santiago Describe a algunas actitudes como la Codicia la soberbia la envidia los Pleitos las contiendas aleluya como Como situaciones que se presentan en la Vida de un cristiano que no es maduro Espiritualmente entonces es peligroso Ser inestables en primera corintios Capítulo 3 Pablo menciona que estas Personas inestables son propensos a Causar divisiones dentro y fuera de la Iglesia por su inmadurez es peligroso Por eso necesitamos mantenernos alertas Como dice Pedro manténganse alertas Número 3 también aleluya una persona Que es inestable no logra discernir Entre el bien y el mal es peligroso la Inestabilidad aleluya no nos permite Desarrollar nuestros nuestros sentidos Espirituales no nos permite poner en Práctica nuestros oídos nuestros ojos Espirituales no son no son no son puestos En práctica y de esta manera somos Incapaces de discernir entre lo que está Bien y lo que no está bien entre lo que Agrada a Dios y lo que no le agrada a Él por eso es peligroso por eso por eso La importancia de mantenernos alertas Aleluya Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 aleluya señala a estas personas como Tibios espiritualmente hablando se acuerda Usted cuando cuando el Señor habla a la Iglesia y le dice por cuanto no eres fría Ni caliente te voy a vomitar de mi boca Una tibieza espiritual Santiago aleluya Mientras que Apocalipsis dice que son Tibios espirituales los inestables para Santiago son almas adúlteras aleluya Son almas adúlteras porque 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 No disiernen espiritualmente aleluya bien Las cosas este tipo de personas aleluya Quieren tener un pie con Dios quieren Tener aleluya un pie dentro de la Iglesia y un pie fuera de la iglesia y Se sienten cómodos amén porque por su Inestabilidad es un creyente aleluya Incapaz de discernir o distinguir entre El mal y el bien proverbio capítulo 14 Versículo 16 nos invita a caminar como Sabios el sabio teme porque el sabio Teme y se aparta del mal pero el Insensato el inestable aquel que es de Doble ánimo se muestra insolente y Confiado otro de los peligros que También se nos señala aleluya es que no Desarrolla sus habilidades y talentos y Esto es interesante hermano porque para El desarrollo de los talentos que Dios Ha depositado sobre nuestras vidas se Necesita una plataforma sana una Plataforma madura y eso lo conseguimos Cuando nosotros desarrollamos la Estabilidad en nuestras en nuestras Vidas sin estabilidad se puede llegar Muy lejos pero difícilmente la persona Se puede mantener ahí se puede llegar Pero no se puede mantener y lo Importante no es que lleguemos lo Importante es que nosotros nos Mantengamos Joyce y mayor que es una Pastora y un ministerio muy reconocido Autora de muchos libros dice lo Siguiente la estabilidad desata la Vida cuando nosotros somos estables Espiritualmente cuando hay estabilidad En nuestras vidas esas capacidades que Están ahí esos talentos que ya Dios Depositó en ti esos esos recursos Aleluya y dones que Dios ha puesto en Tu vida comienzan a desarrollarse cuando Tú estás viviendo una vida cristiana Estable hay otra hay otro peligro Expresa un mal testimonio una persona Inestable no está dando un buen Testimonio porque porque la estabilidad O la falta de ella se nota en nuestras Actitudes en nuestros comportamientos en Nuestras conversaciones en las decisiones Que tomamos aleluya se notan la Estabilidad o la falta de ella y si somos Inestables estaremos dando un mal Testimonio mire lo que dice el salmo 78 verso 35 en adelante entonces Recordaron que Dios era su roca que el Dios altísimo era su redentor pero Todo fue de dientes para afuera le Mintieron con la lengua con el corazón no Eran leales una persona inestable no es Leal está dividido en su lealtad estamos De acuerdo lo hemos mencionado Anteriormente y es un peligro y por Último otro de los peligros de una Persona inestable es que crea Desconfianza una persona inestable no Es confiable no es confiable amén esta Persona aleluya no es congruente no es Consecuente a lo que dice y entonces es Poco confiable y es un peligro también En nuestra en nuestra forma en nuestra Forma de vivir el camino de la Inestabilidad siempre será peligrosa amén Es como caminar en el fango es como Caminar entre entre caminos llenos del Lodo y yo recordaba esta mañana mientras Compartía con los hermanos en el grupo De las nueve y media les mencionaba que En ocasiones cuando nos mandaban a Predicar de la escuela bíblica a los Ejidos había veces en que teníamos que Bajarnos en cierto lugar porque no Entraban los camiones hasta allá o Solamente dejaban en cierto lugar en Alguna vereda y entonces tú te ibas Caminando y los caminos que nos tocaban Andar a veces eran caminos que estaban Lluviosos que había llovido mucho y y Eran caminos de tierra verdad entonces Teníamos que caminar con mucho cuidado Y en varias ocasiones llegábamos a las Iglesias para limpiarnos los zapatos nos Quitábamos los zapatos en ocasiones nos Subíamos los pantalones hasta la Rodilla para poder entrar y en ocasiones Por lo menos en una o dos ocasiones yo Recuerdo haberme resbalado amén en una Alcancé a poner la mano en otras no Alcancé y me ensucié todo porque porque Los caminos aleluya con fango los Caminos con lodo aleluya se vuelven Difícil de transitar bueno sabe que así Es el camino del inestable son Peligrosos y el enemigo quiere que Andemos por ellos porque él busca tu Caída porque él quiere tu ruina porque Él quiere tu miseria porque él quiere Que fracases en todos tus caminos él Quiere que fracases en la vida cristiana Y si te lleva a fracasar en la vida Cristiana encontrará fracaso dice le Dice el santiago en todos tus caminos Aleluya satanás llegó con jo precisamente Para eso para llevarlo a la inestabilidad Pero dios tenía otro plan dios tenía Otro propósito sabe cómo lo describe el Salmista david lo dice en el salmo 40 Versículo 2 él me sacó del foso de la Desesperación él me sacó del lodo y del Fango aleluya satanás quería tenernos Ahí satanás quería inhabilitarnos satanás Que buscaba nuestra caída pero dice el Salmista pero dios puso mis pies sobre Suelo firme y a medida que yo caminaba Dice él me estabilizó den un aplauso Fuerte al señor aleluya porque él está Aleluya para ayudarnos para guiarnos Para dirigirnos aún en los momentos Complicados el señor aleluya muestra su Favor y nos levanta y nos pone de pie en Una roca firme para que podamos dar Pasos seguros pero la pregunta es cómo Se construye una vida estable permítame Responder en primer lugar si queremos Construir una vida de estabilidad Necesitamos cuidarnos de las malas Influencias necesitamos tener cuidado De aquellas influencias que buscan Nuestro mal que buscan aleluya ejercer Presión para que nosotros aleluya Hagamos aquellas cosas que que a Dios No le agrada que Dios aleluya no quiere Que nosotros hagamos Jesús cuando oró Aleluya por por sus discípulos él oró Por ti por mí también sabe que él oró Precisamente pidiendo que fuéramos Guardados de la influencia de este mundo Él dijo no te pido que los quites del Mundo estamos en el mundo caminamos en El mundo aleluya trabajamos en el mundo Estamos en el mundo pero no somos del Mundo para vivir como el mundo vive para Pensar como el mundo piensa para hablar Como el mundo piensa no estamos en el Mundo para ser contaminados por el mundo Necesitamos entender aleluya que hay Muchas fuentes que buscan ejercer una Mala influencia sobre nuestras vidas tu Matrimonio tu familia está en peligro Porque constantemente satanás nos está Bombardeando a través de muchas formas hay Diferentes fuentes de influencia negativa Que buscan ejercer dominio sobre nosotros Los medios de comunicación las redes Sociales los libros las películas tantas Cosas hoy en día las películas infantiles Que antes aleluya eran tan inocentes en Sus temáticas y todo eso yo mencionaba También esta mañana que me ha llamado la Atención que en la televisión por ejemplo Hay comerciales en la televisión que de La nada empezaron a permitir antes por Ejemplo cuando alguien decía una mala Palabra escuchaban un pillido no se Permitían hoy un comercial de telefonía Celular aleluya empieza a decir malas Palabras y en una televisión abierta Amén una publicación que no tiene Absolutamente nada que ver pero por qué Porque satanás está ejerciendo presión Satanás quiere influenciar de una Manera negativa de todas las formas Posibles porque él busca nuestra ruina Él quiere la inestabilidad en la vida del Ser humano él quiere la inestabilidad en Las familias él quiere aleluya porque la Biblia dice que su propósito es matar Hurtar y destruir pero Cristo apareció Para que tengamos vida y para que esa vida La tengamos en abundancia den un aplauso Fuerte al Señor no se deje influenciar por Las malas influencias de este mundo pero Mire aunque hubiera muchas fuentes de Mala influencia quizás hermano la más Común que satanás utiliza es por medio De las personas con las que nos Relacionamos de ahí que tenemos que Aprender a valorar y es muy importante Que valoremos nuestras relaciones que Valoremos aleluya con aquellas personas Que tipo de personas nos estamos Relacionando hay un dicho que dice dime Con quién andas y te diré quién eres Dime con quién te juntas dime con quién Aleluya andas y te voy a decir quién Quién eres porque porque las personas Con quienes tratamos a diario muchas Veces determinan nuestra forma de Comportarnos terminan aleluya Influenciando porque porque los seres Humanos somos influenciables los seres Humanos por naturaleza aleluya somos Influenciables desde el principio de la Historia usted va a Génesis en el capítulo 3 se encontrará como la serpiente Astuta influenció en Eva y cuál fue el Siguiente paso Eva influenció en Adán Amén es decir desde el principio de los Tiempos el ser humano ha sido Influenciado por algo o usted influencia A alguien y ese alguien o alguien más va A influenciar en nosotros porque así es Somos seres humanos aleluya y nuestra Humanidad nuestra condición es fácilmente Influenciada ahora si usted va números Capítulo 11 versículo número 4 encontrará Versículo 5 encontrará como el pueblo de Dios empezó a murmurar y a renegar de Dios influenciados por lo que llama el texto La gente extranjera esta gente extranjera Con otras ideas con otros pensamientos Con otra ideología con otra forma de de Pensar de comportamiento dice que la Gente extranjera dice números 11 versículo 4 la gente extranjera que se mezcló con Ellos tuvo un vivo deseo y entonces dice Los hijos de Israel también volvieron a Llorar dice y dijeron quien nos diera de Comer carne y entonces hermanos el pueblo Comenzó a renegar de el Señor es Importante entonces que valoremos nuestras Relaciones amén que valoremos aleluya Con aquellas personas con las que nos Relacionamos diariamente porque estos son Canales de influencia serán buenos canales De influencia también estarán ejerciendo Una buena influencia sobre nuestras vidas Miren lo que dice la escritura en el Salmo capítulo 1 verso 1 dichoso el Hombre que no sigue el consejo de los Malvados estoy leyendo la nueva versión Internacional dice ni se detiene en la Senda de los pecadores y nota lo que Dice aquí ni cultiva la amistad de los Blasfemos no está hablando solamente de Buenos días cómo estás no está hablando Solamente y cómo te fue al compañero de Trabajo está hablando de cultivar una Relación y cuando alguien cultiva algo Está invirtiendo tiempo está invirtiendo Tiempo está invirtiendo trabajo está Invirtiendo hasta dinero está invirtiendo Muchas cosas amén está invirtiendo su Propia persona se está exponiendo aleluya A esa amistad dice ni cultiva la amistad De los blasfemios así que hay que hay que Preguntarnos en quién o en qué estamos Nosotros invirtiendo nuestro tiempo Nuestro trabajo nuestro esfuerzo en qué Relación en qué tipo de amistad qué tipo De relación nosotros le estamos poniendo Aleluya estamos invirtiendo en ello Tenemos que tener mucho cuidado Proverbios 12 26 dice los justos dan Buenos consejos a sus amigos los perversos Los llevan por el mal camino el apóstol Pablo también expresa en primera corintios 15 33 no se dejen engañar por los que Dicen semejantes cosas porque las malas Compañías corrompen el buen carácter en Quién estamos nosotros invirtiendo en Quién está con quién estamos nosotros Cultivando una amistad será una buena Influencia para nosotros o no lo será en Una ocasión un estudiante se acercó un Estudiante de Charles Charles Spurgeon se Acercó para para platicar una situación Le dijo que estaba empezando a platicar Con un muchacho que le gustaba mucho Ella era soltera ella era estudiante de Una escuela bíblica y entonces dice dice Que se acercó y le preguntó le dijo Fíjese que estoy platicando con un Muchacho pero no es cristiano me gusta Mucho es una buena persona me parece Que 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 este que es una persona que 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 me gustaría dar un paso más Hacia adelante con él pero no sé si está Bien no sé si eso me perjudique no sé si Eso me ayude y entonces el hermano Spurgeon le dijo mira quiero que 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 este te subas a la a la mesa y Este y se subió a una mesa la muchacha Se subió a la mesa y entonces el hermano Spurgeon que era bendecidito verdad y Este y entonces se quedó abajo y entonces Le dijo le dijo a la muchacha dame la Mano y le dijo le dijo dame la mano le Dijo este y cuando le dio la mano Spurgeon con un jalón pequeño con un Jalón muy pequeño si la hizo venir abajo Y luego le dijo vuelve a subir y entonces La muchacha se volvió a subir a la mesa Y entonces le dijo ahora quiero que tú Jales hacia arriba y quiero que me Ayudes a subir y cuando ella intentaba Subir al hermano Spurgeon pues no era no Era nada fácil de hecho no pudo hacerlo y Entonces le dijo es que no puedo y Entonces le dijo para que veas es más Fácil que te tiren hacia abajo a que tú Tires hacia arriba tenemos que tener Cuidado porque las malas compañías las Malas amistades las influencias negativas Corrompen las buenas costumbres le da un Aplauso al señor en esta hora proverbios 13 20 dice camina con sabios y te hará Sabio júntate con necios y te meterás en Dificultades número 2 también se construye Una vida estable dice sea un cristiano Activo tiene que aleluya poner en servicio Sus talentos sus dones sus capacidades Los recursos que usted tenga para servir Póngalos a funcionar porque el servicio Cristiano promueve estabilidad espiritual Una persona que sirve en la iglesia local Es una persona aleluya que crece que se Desarrolla en estabilidad es una persona Constante amén las estadísticas así lo Señalan cuando una persona dispone su Vida para servir aleluya promueve la Estabilidad en muchas áreas de su vida la Estabilidad entonces aleluya nos contribuye Fuertemente aleluya o se ve se ve Fuertemente aleluya es fortalecida cuando Nosotros comenzamos a servir en la Iglesia pero escuche esto el servir no Tiene que ver con una posición porque a A veces pensamos o relacionamos servir con Una posición dentro de la iglesia pero la Verdad es que el servicio no es una Posición servir no es una posición es una Actitud del corazón amén es una actitud del Corazón mire jesús nos enseña lo siguiente En juan capítulo 13 versículo 15 jesús Dice les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con Ustedes les di mi ejemplo a qué ejemplo se Refiere jesús amén que es aquello que Cristo dice hagan lo mismo que yo hice si Usted lee con detenimiento el capítulo 13 Este capítulo 13 de juan comienza Relatándonos ese momento cuando jesús Aleluya sorpresivamente para los Disípulos para los seguidores de cristo Toma una talla una toalla y entonces Prepara todo para empezar a lavarle los Pies a cada uno de sus discípulos a cada Uno de sus seguidores cuando estos vieron Lo que jesús intentaba hacer pedro por lo Menos dijo señor yo no yo no yo no soy Digno de que de que toques mis pies de Que laves mis pies cómo vas a atreverte a Hacer eso porque dice pedro esto porque En el concepto de pedro como en el todo Lo que estaban ahí aleluya lo que jesús Estaba por hacer era algo que le Correspondía al esclavo de la casa era Alguien era 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 la persona que que Se encargaba de servir al amo y entonces Cuando ven a jesús sentado en aquel Lugar con la toalla aleluya ceñida y Con aquel lugar para empezar a lavarle Los pies ellos dijeron señor tú no eres Esclavo no es tu posición no es tu Trabajo no es tu tarea a ti no te Corresponde dijo pedro señor debiera ser Yo quien te lavara los pies y es ahí Donde jesús le responde pedro si no te Lavo los pies no tendrás parte en mi Reino y cuando pedro recibe esta palabra Dice señor aleluya si es así no me Lave solamente los pies lávame Completamente Pero jesús quería darles una Enseñanza jesús quería dejarles claro La importancia de servir un día mi Abuelo me dijo el que no sirve el que No vive para servir no sirve para vivir Cuando tú no pones en práctica el Servicio cristiano estás desaprovechando Aleluya la oportunidad aleluya de Llevar una vida una vida agradable delante De los ojos del señor porque jesús Espera que nosotros sirvamos si Dios Puso un talento en nuestras vidas una Capacidad de nuestras vidas si Dios Puso algún don en nosotros hermanos lo Puso no para que lo tengamos ahí como Como en un aparador y se viera tan Bonito y dijeran wow mira el hermano Está lleno de talento de capacidades de De recursos espirituales wow que bien se Ve no 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 eso el señor lo puso para Que los pusieras a la disposición Aleluya del pueblo del señor alguien Dice amén a esto estamos aquí para Servir estamos aquí para servirnos los Unos a los otros eso lo dice la palabra Del señor y Jesús está esperando que Nosotros dice tomemos el ejemplo y Hagamos lo mismo que él ha hecho por Nosotros porque él vino a servirnos el Mismo dijo yo no he venido para que Para para ser servido yo estoy aquí Para servir a los demás sabe que el Servicio contribuye para nuestra Estabilidad porque el servicio Cristiano da significado y propósito a Nuestra vida el efecto de las actitudes De servicio contribuyen de modo Significativo a que el corazón y la mente Se centren y se enfoquen en la Realización de la voluntad de Dios por Eso tienes que servir tienes que servir No esperes a que alguien te dé un título Aleluya si tú tienes oportunidad de Hacer algo hazlo aleluya hazlo y hazlo Con un corazón sincero porque a Dios le Agrada descubrir que es lo que Dios quiere Para nuestras vidas y enfocarnos en eso Es posible cuando nosotros desarrollamos Actitudes de servicio la biblia dice en Primera de Juan 2 y 17 dice hacer la Voluntad de Dios el hacer la voluntad de Dios porque el que hace la voluntad del Señor y note lo que dice ese permanece Para siempre es lo mismo que decir el que Hace la voluntad de Dios el que sirve Agradando lo que Dios quiere que hagamos Ese es una persona estable podrán venir Adversidades como las tuvo Job podrán Venir situaciones complicadas como las Que enfrentó el salmista pero el Señor Pondrá tu pie sobre una peña segura para Que afirmes el paso y puedas seguir hacia Adelante den un aplauso fuerte a nuestro Dios tenemos que servir porque servir nos Da la oportunidad de desarrollar constancia Y permanencia Pablo relaciona la constancia Con y la permanencia con el servicio Cristiano mire lo que dice primera Corintios 15 58 por lo tanto mis amados Hermanos permanezcan fuertes y constantes Y note cómo se relaciona con el servicio Trabajen siempre para el Señor con Entusiasmo porque ustedes saben que nada De lo que hacen para el Señor es inútil Trabajen siempre para el Señor hay que Hacerlo con entusiasmo la palabra Entusiasmo quiere decir Dios dentro Háganlo siempre aleluya con esa Experiencia de saber que Dios está Dentro de sus corazones que hay una buena Actitud en su corazón de buena gana porque Hay gran recompensa cada vez que nosotros Ponemos en servicio nuestros talentos y Nuestras capacidades algo que me gusta También de lo que Pablo menciona aquí Porque Pablo utiliza la palabra Constante esa palabra constancia Constante quiere decir viene del griego Que quiere decir demuestra firmeza o Perseverancia amén aquella persona que Sirve es constante aquella persona que Sirve está perseverando en la fe aquella Persona que sirve que trabaja siempre Está demostrando firmeza este término Está relacionado con las con las amarras Que se le ponían a una embarcación cuando Querían asegurarlas esas amarras aleluya De esa embarcación lo que hacían es que la Ataban a un lugar seguro podía hacer viento Podía levantar la marea podía venir muchas Cosas que quisieran arrebatar la barca pero La barca estaba inamovible la barca estaba Firme la barca estaba segura porque esas Amarras le daban la seguridad que Necesitaba bueno sabe que hace el servicio Cristiano el servicio cristiano cuando tú Trabajas siempre cuando tú expresas al Señor tu servicio en diferentes áreas o En el área que tú dispongas para hacerlo lo Que estás aleluya demostrando es firmeza y Estabilidad porque te has amarrado con Cristo porque estás amarrado con el Señor Así que no desaproveche la oportunidad de Servir porque servir no es una posición Servir es una actitud y es un privilegio Que Dios nos da para servir en su obra Número 3 busque la unidad Otro factor que nos ayuda a estar estables Es buscar la comunión buscar la estabilidad En Gálatas capítulo 6 el apóstol Pablo Versículo 2 el apóstol Pablo dice cuando Tengan dificultades ayúdense unos a otros Esta es la manera esta es la forma de Obedecer la ley de Cristo el estar unidos El procurarnos el acercarnos en buscar Ayuda amén aleluya esta es una bendición De parte de Dios el hecho de que tenemos Un pueblo y una familia espiritual que Podemos aleluya acercarnos mire si no lo Busquen búsquelos si no le llaman Llámenlos amén pero no no se no no se Aleje no se aísle aleluya no se no se Distancie en las situaciones complicadas Hay que buscar al pueblo de Dios hay que Buscar la ayuda del pueblo del Señor Porque es a través de la comunión que Dios nos permite estar fuertes porque Solo no podemos estar fuertes porque Solo vamos a sucumbir porque solo vamos A fracasar y no lo digo aleluya Simplemente por decirlo hay ejemplos hay Muchos ejemplos tanto en la biblia mire Que es lo que hacen los depredadores cuando Están buscando a su a su presa usted lo Puede verlo a mí me gusta mucho ver los Documentales de Discovery Channel y Cuestiones como esas este y de pronto Que es lo que hacen los depredadores lo Que van haciendo es correteando la manada Pero ya tienen un objetivo claro y lo que Hacen ellos su intención su propósito es Empezar a trabajar juntos para hacer que Ese objetivo se salga de la manada amén Se aísle porque él sabe que mientras Este en la manada él está protegido Mientras esté en el grupo es complicado Es difícil aleluya es 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 casi Imposible poder aleluya cumplir su plan Y su propósito satanás lo sabe satanás Sabe aleluya que cuando estamos en Comunión aleluya cuando estamos en unidad Cuando estamos bien agrupados cuando Nos buscamos cuando estamos orando los Unos por los otros estamos sobrellevando Las cargas los unos por los otros estamos Animándonos y exhortándonos los unos por Los otros cuando estamos preocupados y Ocupados los unos por los otros satanás Sabe que es complicado entrar pero satanás Por eso está trabajando continuamente para Desestabilizar el grupo para aleluya Desunir para para romper la unidad aleluya De muchas formas y maneras él va a Tratar de romper la comunión del pueblo De Dios porque sabe que mientras estemos Juntos aleluya allí envía Jehová bendición Y vida eterna cuántos alaban a Dios por Ellos aleluya pero entonces los Depredadores empiezan a trabajar para Hacer separar esa presa y cuando la presa Se separa cuando toma la peor decisión y La peor decisión que usted puede tomar Como cristiano es alejarse del grupo La peor decisión que usted puede tomar Aleluya como como hijo de Dios es Separarse de la comunión del pueblo del Señor nunca va a estar mejor fuera del Grupo con todas sus aleluya defectos Con todos sus detalles o detallotes si Quiere decirlo porque los tenemos no Somos perfectos usted no es perfecto yo No soy perfecto amén pero estamos aquí El Señor nos ha reunido porque juntos Somos más fuertes Sabe que ahora que empieza la temporada De huracanes o hemos tenido esta situación De los huracanes este yo yo crecí en 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 una ciudad donde teníamos playa y Puerto en la playa en ciudad madero el Puerto en tampico y este es difícil Encontrarse las palmas de la de que Están en la playa es difícil encontrar Las rotas tiradas usted puede ver así de Un lado para otro amén pero difícilmente Usted se va a encontrar una palma de esas Quebrada difícilmente a pesar de que ellas Reciben el primer impacto de los vientos Huracanados amén pero usted difícilmente Las va a encontrar derribadas usted puede Encontrarse árboles derribados en la Ciudad amén pero las palmas que están Ahí amén que son delgaditas amén pero si Usted las mira esas palmas están alineadas Como que alguien las sembró así derechito Lo curioso de todo esto es que estas Palmas a diferencia de otras palmas que Dicen que las palmas tienen lo mismo que Tienen de alto hacia abajo las palmas que Están en la orilla del mar escuche esto Estas no tienen raíces profundas sus Raíces no están profundas por más altas Que son sus raíces no son profundas pero Tienen una peculiaridad que usted aunque No lo vea dentro sus raíces están Enlazadas unas con otras así que arriba Pueden ser zarandeadas de un lugar a otro Pero abajo están firmes fuertes porque Están unidas unas con otras den un aplauso Al señor eso es la iglesia eso es la Iglesia cuando la iglesia sufre cuando Alguien en el cuerpo sufre la iglesia Debe de ser como dice Isaías capítulo 35 verso 3 con esta noticia fortalezcanse A los que fortalezcan a los que tienen Cansadas las manos y animen a los que Tienen débiles las rodillas Pablo dijo a Los hebreos en maneras dice pensemos en Maneras de motivarnos unos a otros y en El verso número 25 dice animémonos unos a Otros sobre todo ahora que el día de su Regreso se acerca necesitamos ayudarnos Y apoyarnos los unos a los dos me gusta Mucho la idea de Pablo en romanos Capítulo 1 verso 11 tenía ganas de Visitar a los hermanos y les dijo en su Carta capítulo 1 de romanos verso 11 pues Tengo muchos deseos de visitarlos para Llevarles algún don espiritual que los Ayude a crecer firmes Que bonito sería que todos pensáramos de Esa forma Que puedo hacer yo para que mi hermano Este firme Que puedo hacer para que mi hermano se Mantenga estable que es lo que yo puedo Hacer algún don espiritual el señor ha Puesto en tu vida para que la iglesia Sea una familia estable número 4 voy un Poco más rápido número 4 recuerde las Promesas de Dios las promesas del señor También nos aportan estabilidad son Nuestra garantía en medio de la Adversidad las promesas del señor son Fieles y son verdaderas y ella nos Brinda la esperanza aleluya para que Podamos ser constantes para que podamos Estar estables aún cuando estamos Esperando aún cuando todavía estamos a La expectativa de lo que no hemos Recibido las promesas del señor nos Permiten mantenernos estables con Expectativa mire lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 6 verso 17 al 19 Dios también se comprometió mediante un Juramento para que los que recibieron La promesa pudieran estar totalmente Seguros note esto totalmente seguros de Que él jamás cambiará de parecer así que Dios ha hecho ambas cosas la promesa y El juramento estas dos cosas dicen no Pueden cambiar están firmes amén están Ahí se mantienen firmes porque es Imposible que Dios mienta por lo tanto Los que hemos acudido a él en busca de Refugio podemos estar bien confiados Aferrándonos a la esperanza que está Delante de nosotros esta esperanza es un Ancla firme es un ancla estable confiable Para el alma nos conduce a través de la Cortina al santuario interior de Dios Cuando nosotros estamos atravesando por Alguna dificultad por alguna adversidad Necesitamos traer a la memoria las Promesas del señor porque es a través de Sus promesas dice el apóstol Pablo que Nosotros podemos tener una esperanza como Una ancla que está firme como una ancla Que le da aleluya firmeza a una Embarcación esa embarcación no se puede Mover hasta que levante el ancla hasta Que el ancla se eleva esa embarcación se Mantiene ahí en su lugar porque el ancla Le está dando aleluya esa esa firmeza Esa confianza del alma que tú necesitas En tus momentos grises en tus momentos Más oscuros en tus momentos de mayor Adversidad aleluya para que tú puedas Cantar en medio de tu dolor para que tú Puedas tener paz en medio de la tormenta Para que tú puedas continuar a pesar de Los vientos contrarios que soplan en Aleluya en contra de ti lo que tú Necesitas es traer a la memoria las Promesas que el señor ha hecho aleluya Para cada uno de nosotros es cierto Jesús Lo dijo en este mundo tendrán aflicción Inevitablemente en este mundo van a Atravesar momentos de mucha de mucha Dificultad pero él nos ha dado una Promesa y esa promesa sigue firme esa Promesa sigue estable aleluya confíen Anímense que yo he vencido al mundo Bendito sea el nombre del señor tenemos Una promesa tenemos aleluya una ancla Donde podemos permanecer firmes primera Corintios 16 13 dice estén alertas Permanezcan firmes en la fe sean valientes Y sean fuertes necesitamos aleluya Recordar las promesas del señor el enemigo Quizás está queriendo queriendo traer Aleluya dificultades a tu vida para Desestabilizarte recuerda las promesas Del señor recuerda que el que prometió No cambia dice la carta a los hebreos Que Jesús sigue siendo el mismo de ayer El mismo de hoy y el mismo por siempre Él no cambia es inmutable y su palabra Permanece para siempre número 5 pasen los Músicos por favor número 5 el último Factor que nos brinda la oportunidad de Mantenernos estables esté abierto esté Abierto a escuchar la voz de Dios tenemos Que estar dispuestos a escuchar la voz del Señor ser sensibles prestar nuestro oído Hay que prestar nuestro oído para escuchar Lo que Dios está diciendo por medio de Su palabra por medio de alguna prédica Por medio de algún problema Dios también Habla porque dice Job de alguna o de Otra manera Dios le está hablando al Hombre pero el hombre no escucha eso es Lo que resuelve Job el hombre no escucha El hombre no quiere escuchar y no es que Dios no esté hablando a poco no usted le Ha hablado a su hijo y de pronto parece Que nadie le escucha y usted dice hey le Estoy hablando a la pared o qué Verdad que sí o por si lo menos no se lo Ha dicho usted a su hijo a usted se lo Decían porque a mí me lo decían Porque oiga hablamos y hablamos y Hablamos y parece que alguien está Pensando en otra cosa y nos damos cuenta Cuando esa persona no te escuchó porque Aunque está ahí tú dices no está pensando En otra cosa verdad hablamos Dios a veces Está hablando pero no estamos escuchando Y sabe que la estabilidad también Aleluya se ve fortalecida y se Desarrolla cuando nosotros sabemos Escuchar a Dios cuando podemos oír su Voz hablando a nuestras vidas a nuestros Corazones estoy pasando por una tormenta Bueno que Dios me quiere decir a través De esto estoy pasando por una experiencia Amarga que me dolió que me hizo llorar Que me está me está me está aleluya Sarandeando bueno que es lo que Dios Está hablando en medio de todo esto voy a Escuchar a Dios Sabe que los médicos Los médicos cuando usted tiene un problema De equilibrio Los médicos empiezan a checarle el oído El sentido Porque el equilibrio aleluya se ve afectado Cuando hay un problema auditivo por eso Te recomiendan no introducir cosas al oído Porque pueden lastimar áreas sensibles en Tu oído y pueden perjudicar tu equilibrio No sólo eso las infecciones a veces cuando Tuvimos infecciones de niños o infecciones Que no les ponemos atención y se agravan Pueden llegar a afectar también nuestro oído Y hay personas que han perdido la estabilidad El equilibrio porque descuidaron su oído Físico Iglesia somos el cuerpo de Cristo Y este cuerpo tiene que tener un oído Listo para escuchar lo que Dios está diciendo Porque porque la estabilidad Porque la estabilidad también viene del oír Mire lo que dice la escritura en el salmo 125 Versículo 1 Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Amén Son como el monte Los que confían en Dios Los que depositan su confianza en el Señor Son como el monte de Sion Es interesante que cuando David o el salmista Está escribiendo el salmo Él sabe lo que el monte de Sion representa Y ha estado ahí por miles y miles y miles y miles De años Ha estado ahí Y cuando él quiere referirse a algo inamovible Él recuerda a el monte de Sion Ha estado ahí Y sabe que el salmista ya no está Pero el monte sigue estando ahí Bueno cuando el salmista habla Aleluya De los que confían en el Señor Dice son como el monte Que no se mueve El monte de Sion No se mueve Así son los que confían en el Señor Y cuando, cuando Aleluya Confiamos en Dios Dice no se mueve Sino que permanece Para siempre Esa clase de confianza No sucede Simplemente con saberte todos los cantos No, 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 no No se, no se alcanza por accidente O por casualidad De pronto un espíritu de confianza Entró en mí Y me invadió No, 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 no Ese tipo de confianza Viene cuando escuchamos lo que Dios dice Dice Romanos En el capítulo 10 Versículo 17 Que la fe Viene Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Y entre más escucho Entre más oigo Lo que Dios está hablando Esa palabra está generando Confianza Y seguridad A mi vida Póngase de pie conmigo Por favor Dios está hablando Iglesia Dios está hablando Pero hay que prestar Nuestro oído Para escuchar Lo que Dios está diciendo ¿Se acuerda de Samuel? Samuel no sabía Cómo escuchar a Dios Pero escuchaba Su nombre Samuel Samuel Y él pensaba Que era el sacerdote Elí Quien le estaba hablando Y se acercó Y le dijo Señor ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? Y le dijo Espérame, espérame Yo no te he hablado Yo estaba dormido Y dice Vete a acostar Y volvió a acostarse Y volvió a escuchar Su nombre Samuel Samuel Y Samuel Se pone de pie Era un joven Inexperto Aleluya Que atendía Algunos quehaceres En el templo Y entonces dice Volviste a hablar Y volvió a escuchar Él entendió Dijo ¿Sabes qué? La próxima vez Que escuches Ya no vengas Para acá Todo lo que tienes Que hacer Es abrir tu corazón Y responder A esa voz Habla Jehová Que tu siervo Oye Y eso es poderoso Iglesia Cuando tú Dispones tu oído Para escuchar Lo que Dios Tiene que decir Mire lo que sucede Con Samuel Cuando él Abre su oído Para escuchar Y responder Al Señor Aleluya Se empieza A trabajar En él Hermanos Un ministerio Profético Tan poderoso Que bendijo A toda una nación Le pregunto Yo a usted Que puede suceder Si usted En su casa Que puede suceder En tu matrimonio Que puede suceder En tus finanzas En tu trabajo En tus decisiones Que puede suceder En tu vida En tu iglesia En nosotros Como iglesia Que puede empezar A suceder Si empezamos A escuchar Lo que Dios Está hablando Ahora mismo Dios está llamando Por tu nombre Ahora mismo Dios está hablando Por tu nombre Pero lo cierto Es que Dios Está queriendo Que nosotros Desarrollemos Esta habilidad En cierta ocasión El profeta Elías Le dijo al pueblo De Israel Hasta cuando Claudicarés Seguirés Seguirán Claudicando En dos pensamientos Hasta cuando Seguirán así De inestables Necesitamos Comenzar A trabajar En nuestra estabilidad Y decirle Señor Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Porque yo quiero ser Un cristiano Estable ¿Cuánto dicen Amén a esto? ¿Cuánto dicen ? ¿Cuánto dijo ? con?